En el corazón de la comarca la fiesta ha comenzado, Bilbo Bolsón, el intrépido, su viaje ha celebrado. Con el anillo en su bolsillo secretos guardó, de dragones y enanos una historia dejó. Por los senderos de Milbú valiente caminé, con arañas y el post ingenio probé. En la montaña solitaria el dragón enfrente, y con astucia y valor a mi pueblo regresé. Cantan pa' vuelto con magia y destellos, Bobby baila y cantan sin fin la alegría. Cantan los barros melodías de antaño, héroes y dragones lucharon con osabilidad. En Bolsón cerrado bajo luces y guirnalas, se reúnen tesoros y mapas de sus aventuras. Restlandete en anillo, fuente de poder y misterio, el silencio ya ve. Un viaje que a Frodo y a la Tierra Media para siempre marcará. De el fosio biflamistad se canta, en mi mente, donde el tiempo parece detenerse. Columen las sombras, su pérdida lamenta, mientras el destino del mundo en unido vende. Un arco épico, donde el valor se pone a prueba. La luz contra la oscuridad, una batalla eterna. Levanten las sombras, por invierno, el inmortal. Y así, bajo el cielo de la tomarta, la fiesta brilla fuerte. Y por son el hombre, en leyenda se convierte. Su historia vive en canciones, en valles y en montañas. Rot pos. La tanto v, la amtruma. Todas las sombras, su auto. La noticia europea. Quedate aног阿nden. Él nas faintas. Su historia vive en canciones. Gracias por ver el video.